Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de La Accesionada con BTS. Mi nombre es Sheila y hoy día les voy a presentar cada lado de mi colegio. Aquí pueden ver, esta es la cancha de mi colegio. Es bien grande. En la parte de ahí están los bares. Esta parte de aquí son los baños, baños de varones. Aquí pueden ver. También venden algunas cositas también aquí. Aquí usualmente saben venir de tarde a jugar aquí sus partidos de fútbol y todo eso. Poco a poco les voy a enseñar los grados. Aquí pueden ver que esto es la área de contabilidad. Esta área de aquí es de informática y contabilidad. Aquí pueden ver que es tercero de informática. Este grado es segundo de informática A. Y estos son todo lo que es informática. Hay bastantes árboles. Aquí, esta área es la área de contabilidad. Como pueden ver, hay personas, así que no tengo la autorización de grabar estas áreas. Bueno, pueden ver que aquí, aquí pueden ver todo lo que es áreas verdes. El colegio está implementado de muchas áreas verdes hermosos. Hay animalitos, hay perros. Aquí pueden ver dónde son las estaciones, los lugares donde vienen a hacer los deberes, a descansar y todo eso, a cubrirse del sol. Están también haciendo un techado. El colegio Carmen Mora de Encalada. Un colegio bien hermoso y prestigioso de aquí de Ecuador. Aquí están los otros grados, que son primeros. Esos son los grados de primero. La área que pueden ver allá son octavos, novenos y décimos. Este edificio que ve aquí son los edificios donde vienen los profesores a dar clases. Aquí pueden ver a un profesor. Gracias. Gracias.